¡Pero cómo va a haber gente! ¿Cómo va a haber gente para trabajar? Pues claro que no hay gente para trabajar Si es que es normal Estamos en España, esto es una mierda Con este gobierno de mierda ¿Cómo va a haber gente para trabajar? No hay chapistas, no hay mecánicos, no hay camioneros No hay nada Y aquí acabará por no haber ni ministros Perdón, ni ministres Ni minostros Es que ya no sé ni cómo decirlo Porque esto es una puta mierda ¿Quién coño quiere trabajar? ¿Quién cojones quiere trabajar? Si con 18 años les das pagas Para que no salgan de tu puta casa Les das pagas para fumar porros ¿Quién quiere trabajar? Tío de 50 años, parado a largo tiempo ¡Paga! Yo soy, vengo de afuera A cabra ¡Paguita! ¿Quién quiere trabajar? Por 1200 euros cuando tienes pagas Yo conozco gente Que tiene 3 niños y cobra 1200 euros ¿Quién coño quiere trabajar? Si es que es normal Ahora quieren tener gente de afuera No, vamos a tener gente de afuera Claro, claro, porque aquí en España Somos gilipollas Gente de afuera Gente de afuera para trabajar Cuando nos acostumbréis Cuando nos acostumbréis a esta mierda Tampoco querrán trabajar Y habrá que traernos de más afuera De otro planeta Panda de taraos Gobierno de mierda Que me tenéis hasta los cojones ¡Eh! Pagándome a un autónomo De casi 400 euros Y no tengo derecho a nada Y de cada mil euros que facturo Me llevan El 60% De mil euros que facturo Me quedan No me quedan ni para pagar el puto autónomo ¡Eh! Ahora ministro Ahora Darle a los ministerios A los ministerios que quieren Que quieren aprender A que las gallinas vuelen Quieren enseñar a volar las gallinas Y pintar los pasos de cebra De color rosa ¡Eh! Eso es lo que quieren ahora Quitarle la tierra a los agricultores Ahora tienes una gallina Y no puedes criar Los huevos No se los puedes criar Tienes que montar una granja Y pagar El socialismo no cayó en el año 89 Cayó en el año 61 Cuando esos hijos de puta Tuvieron que hacer el muro ¿Sabes que antes se podía ir De un lado al otro el muro? La canción libre Cuenta la historia de Peter Fetcher Un chico de 18, 19 años Que trata de salir del muro Y cuando está saliendo ¿Viste? Cuando dice Por su amor por bandera Se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz Que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo Se quedó Sonriendo y sin hablar Y después dice Flores de rojo carmesí Brotaban sin cesar ¿No? Y lo habían quedado a tiros ¿Sabes lo que hicieron? Los hijos de arremilputas esos Los llevaran al medio de la ciudad Para que vean Cómo se moría Lo dejaron 13 horas agonizando Para que nadie se le ocurra Volver a hacer eso Eso es el socialismo real Y cualquier variante del socialismo Que te lo muestra Camino de Servidumbre Y lo puedes ver en Hayek En Mises El dióxido de carbono Prácticamente no tiene efecto Sobre la temperatura global Esta es la tesis Que defiende El meteorólogo William Kinningman Se trata de un ex consultor De la Comisión de Climatología De la Organización Meteorológica Mundial Y también ex director Del Centro Nacional Del Clima Del Gobierno de Australia En este documento Publicado por la Fundación De Políticas del Calentamiento Global El meteorólogo Destaca el papel fundamental De los océanos Y de los flujos Del vapor de agua Dice que el CO2 Tiene un efecto mínimo En la temperatura del planeta Y explica en qué se basa A medida que la concentración De CO2 aumenta De 0 a 600 partes por millón Como vemos en las barras verdes La fuerza total Del efecto invernadero Apenas cambia La línea naranja Está prácticamente igual Según su informe Los océanos tropicales Sí se han calentado recientemente Pero no por el aumento Del dióxido de carbono Sino muy probablemente Por una ralentización De las corrientes oceánicas El calor habría impregnado La atmósfera tropical Y gracias a los vientos Habría llegado al Ártico Donde el calentamiento Ha sido mayor Que en otras partes del planeta La temperatura de la superficie Del océano En los trópicos Se ha calentado Mucho menos Que en el Ártico Sin embargo El calentamiento del Ártico Se ha producido Sobre todo Durante los meses Más fríos Cuando la superficie Está en gran parte oscuras Mientras que en el Polo Sur Apenas ha habido Cambio de temperaturas Durante medio siglo El dogma Que ha reinado en la ciencia Es que el CO2 Ha sido el termostato De control del clima Con esa base Se ha intentado Desincentivar Entre otras cosas El uso del combustible fósil Por parte del ser humano Pero Kinning-Month No es el único Que coge con pinzas Esos axiomas De la dictadura climática La reciente Declaración Mundial Sobre el clima Firmada por alrededor De 250 profesores universitarios Y dirigida Por un premio Nobel De física Señaló Que los modelos Tenían muchas deficiencias Y además Palabras textuales No son remotamente Plausibles Como herramientas De política global Por otro lado Las protestas Que vaticinan El fin del mundo Cada vez Tienen menos adeptos Medios como el país Muestran preocupación Ante el decreciente Número de personas Que cuestionan La gravedad De un supuesto Apocalipsis irreversible Es el miedo natural Ante un chiringuito Climático Que comienza A desmoronarse Siento decirlo Pero ya te lo dije Yo hice un vídeo Recientemente Hablando sobre El ozono Siento decírtelo Pero ya te lo dije Que yo no soy Un climatólogo De la Organización Mundial De la Salud Como este señor Pero Ha llegado A la misma conclusión Que yo Casualmente Casualmente El vapor de agua El polo sur Tiene más Hielo Hoy Que los últimos Setenta años Siento decírtelo Pero ya te lo dije Yo ya te lo dije Esto no tiene nada que ver Y ahora Te voy a poner Un vídeo Un poquito raro Un poco raro Porque también hice otro vídeo Diciendo que El fuego de Asturias Y de Cantabria Tú lo miras En el mapa Las zonas que se quemaron Y miras Y miras en el mapa Los proyectos De aerogeneradores Y placas solares Y Concuerdan Todos Y ningún fuego Ningún fuego En España En los últimos años Ha sido Causado Causado Por la madre naturaleza Todo ha sido Provocado Te voy a pegar Un pequeño vídeo Un pequeño vídeo Donde Que ya hice otro vídeo Explicando De cómo se ve Un helicóptero Quemando los montes Pero te voy a poner Otro vídeo Donde se ve Una serie de drones Ahí Con unas cositas Que arden Pero Yo ya te lo dije Este vídeo Este vídeo Se trata de estos drones Estos drones son utilizados Específicamente para provocar incendios Para quemar grandes extensiones de tierra En un solo vuelo de este drone Puede incendiar Hasta 75 acres de tierra De bosque Imagínense Los incendios Que están provocando Los globalistas Esos son Las municiones Que utiliza el drone Deja caer esas pelotitas Que al caer Se encienden Entonces Ellos están incendiando Todo Así incendiaron El Amazonas Así incendiaron Australia Así han provocado Los fuegos En España Francia Y Portugal Miren Lanza 30 pelotitas Por minutos Miren como se incendian Las pelotas Al entrar en contacto Con el suelo Porque por supuesto Tienen Una composición química Interna Que cuando impactan Activa Un mecanismo Que las enciende Mire usted Y estos hipócritas Están diciendo En un solo vuelo Queman 75 acres De bosque Y estos mentirosos Nos están diciendo Que es el Calentamiento global Eso es todo Un beso muy grande Familia Y espero que habéis disfrutado De la De la semana santa La semana grande Para los católicos Y nada Que Dios reparta suerte Como dicen los toreros Nos vemos